¿Dónde están todos? No lo sé, cariño, pero seguro que no tardan en llegar. ¿Ves? Hola, ¿quieres comprarnos unas galletas? Cuestan cinco dólares. Lo siento, chicos, no gracias. No pasa nada. Que tenga buen día. Vamos a la siguiente casa. Bueno, ¿quién llegó? No era nadie para tu fiesta, lo siento. No estés triste, cariño. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si te canto feliz cumpleaños y comemos pastel? No quiero ningún pastel. Porque nadie quiere ser mi amigo. Oh, cariño, no pienses así. Hay mucha gente que quiere ser tu amiga. ¡No, no es así! May, May, ¿a dónde vas? ¡A mi cuarto! ¡Ya no quiero celebrar mi cumpleaños! May, espera, May. Hola, chicos. Soy yo otra vez. Perdonen que tenga los ojos tan hinchados. He estado llorando durante las últimas horas. Hoy era la fiesta de cumpleaños de May. Y ha estado tan emocionada. Es literalmente de lo único que ha hablado. Verán. Una semana antes. ¡Oye! Ah, Beth. ¿Te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños? Por supuesto. Vaya, la invitación es muy linda. Me encanta el unicornio. Gracias. Lo hizo mi mamá. Ah, toda mi fiesta será con temática de unicornio. Suena divertido. ¿Crees que pueda ir también? Sí, estaba a punto de invitarte. Aquí tienes. Estoy muy emocionada. Está bien si voy. ¿Me das una invitación también? Sí, todos están invitados. Hola, clase. Siento llegar tarde. ¿Tienes una fiesta, May? Sí. Será toda con temática de unicornio para mi cumpleaños. Puede también venir si quiere. Qué tierna. Me encantaría ir. ¿En serio? Nunca he tenido una fiesta a la que quiere ir tanta gente. Y luego tendrían que haber visto lo emocionada que estaba comprando para su fiesta. Mira, ¿qué te parecen estos? Hmm. Déjame ver. Hmm. ¿Cómo me veo? Qué genial. Ok, gracias. Entonces, definitivamente hay que comprarlos. Gracias por hacer mi cumpleaños tan especial, mamá. Todavía no puedo creer cuántos amigos van a venir. Cariño, te lo mereces. No quiero pedir demasiado, pero... ¿Qué pasa? ¿Crees que podría tener un pastel de unicornio también? Lo que sea para ti. ¡Sí! Y esta mañana estaba levantada preparando la fiesta a primera hora. ¡Oh, guau! Te levantaste temprano. Solo faltan seis horas para que lleguen todos mis amigos. Va a ser una fiesta increíble. Todo el mundo se va a divertir mucho. ¡No puedo esperar! Bueno, esto iba a ser una sorpresa, pero ya que estás levantada... ¡Mira esto! ¡Mira qué bonito es! ¡Ay, Dios mío! ¡Me gusta muchísimo! ¡Gracias, mamá! De nada, cariño. Este es el día más feliz de mi vida, mamá. Ya quiero ver a mis amigos. Te lo mereces, mi amor. Ahora, después de servirme café, te ayudaré a decorar. ¡Está bien! Así que verán lo que se suponía que iba a ser una fiesta llena de diversión. Llena de sombreros de unicornio y todo. Ha salido horriblemente mal. No vino nadie. Ni un solo niño. Y eso me rompe el corazón por May. Y pues, siento mucho pedirles esto. Pero si pueden encontrar en sus corazones enviarle a May un regalo. A ella le encantan los unicornios. O incluso un mensaje de video deseándole feliz cumpleaños. Sé que le ayudaría a sentirse mejor. Y... Pondré mi apartado de correos en la descripción. Se reenvía a nuestra casa. Y... Y... Muchas gracias. Oye. ¿Qué tal si vamos al parque hoy? No, no quiero hacer nada hoy. Vamos. Has estado encerrada en casa los últimos días. Vamos a hacer... Alguna cosa. No, no quiero. Hola. Hola. Traigo correo para May. Ah, bueno. ¿Dónde está? Ya vuelvo. Ok. Oh, por Dios. ¿Es todo para May? Y hay más que esto. Por eso, tuve que traer ayuda. Hola. Ah, lo pueden dejar en la mesa. ¿Es en serio? Mamá, ¿qué está pasando? Son regalos por tu cumpleaños. ¿En serio todo es para mí? Sí. ¿Ves? Te dije. Hay mucha gente afuera que te quiere. No puedo creerlo. Pero, ¿cómo saben que es mi cumpleaños o a dónde enviar los regalos? No te preocupes por eso. Tú, preocúpate por abrirlos. Está bien. ¡Una bolsa de unicornios! ¡Me encanta! ¡Sí! Voy a abrir. ¡Es de hora! Es una lámpara de unicornios tan bonita. ¡Ay, May! No vas a creer esto. Cientos de personas te han enviado mensajes de feliz cumpleaños. ¿Qué? ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Mira. ¡Hola! ¿Ves? ¿Qué haces aquí? ¿De qué hablas? Hoy es tu fiesta, ¿no? No, fue hace unos días. Pero tu invitación dice que es el 23 de agosto. Es hoy, ¿no? ¡Oh, por Dios! Mamá, tú lo... Yo... debo haber puesto la fecha equivocada por accidente. Lo siento mucho. Así que por eso no vino nadie. Bueno, al menos tengo una amiga aquí. ¿Solo una? ¿De qué estás hablando? Entren, chicos. ¡Hola, May! ¡Feliz cumpleaños, May! Estamos felices de festejar contigo. ¡Wow! ¡Hola, chicos! Ah, yo lo siento mucho. Me siento tan avergonzada. Accidentalmente puse la fecha equivocada y ahora no tengo nada preparado. Ay, no pasa nada. ¿Podemos ayudar? Sí, nos encantaría. Estamos aquí para pasarla con May. ¡Ay! Todo este tiempo creí que nadie quería venir a mi fiesta. ¿Bromeas? Hemos esperado tu fiesta desde que nos dijiste. Sí. Incluso me compré esta camiseta solo para tu fiesta. Ah, no saben lo mucho que significa todo esto para mí. Muy bien. Primero lo primero. Todos tienen que ponerse uno de estos. ¿Sí? ¡Que empiece la fiesta! ¡Sí! De acuerdo. 14 con 87. Son 6 dólares y 12 centavos. Dije 14.87. Creí que tenía más. Es todo lo que tengo. Entonces devuelva algo. Descuente la mayonesa. ¿Podría darse prisa? No tengo todo el día, amigo. Lamento esto. Papi, ¿sucede algo malo? No, linda. Todo está bien. Son 12.86. Aún no es suficiente. Descuente el pastel. Papi, no. Es para el cumpleaños del abuelo. Ha estado muy triste. Por favor. ¿Lo dejará o no? Quédeselo. Lo siento, linda. Son 6 con 4. Siguiente. Por fin. Algunas personas son de lo peor. Es cierto. Cariño, todo mejorará. Pero el abuelo ha estado triste estos días. Y el pastel lo habría hecho muy feliz. Disculpen. Lo, lo lamento. No quise asustarlos. Yo vi lo que pasó ahí. Y creo que podré ayudarlos. Así que, por favor, tome esto. Vaya, amigo. Gracias. Pero, ¿por qué lo hiciste? No nos conoces. Bueno. Sé lo que es no tener suficiente. Verán. Cuando era adolescente, mamá y yo vivíamos en las calles y apenas teníamos comida. Fuimos a la tienda. Y cuando mamá llegó con el cajero, no tenía suficiente para pagar. Nos fuimos con las manos vacías sin saber qué comeríamos esa noche. Pero de la nada, un hombre maravilloso nos compró comida. No sabíamos cómo le pagaríamos. Pero nos dio una tarjeta y dijo que lo que quería era que ayudáramos a alguien más un día. Devuelve el favor a otro. Ahora ven que nunca olvidé a ese hombre. Creí que me daba comida, pero él me dio mucho más que eso. Una lección de vida que nunca olvidaré. Él marcó una gran diferencia en mi vida y nunca lo sabrá. Increíble. Es hermosa esa historia. Mi abuelo se pondrá muy feliz. Tenga. Quiero dársela. Nunca olviden devolver el favor ayudando a otros. Lo haré. Gracias, señor. No solo contamos historias, cambiamos vidas. De Darman. Papá, te trajimos algo. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querido abuelo. Feliz cumpleaños a ti. Es fantástico. Mi pastel favorito. Abuelo, ¿por qué lloras? No es nada, linda. Estoy bien. Por favor, dinos qué te sucede. Es solo que cumplí 76 años hoy. Y ahora, he estado preguntándome si mi vida tuvo un propósito. Si marqué una diferencia en el mundo. Por favor, no digas esas cosas. Oye, es tu cumpleaños y debemos celebrarlo. De acuerdo. De acuerdo. Lo lamento. Hay que hacerlo. Pero, hijo, ¿cómo pudiste pagar esto? Sé que hay poco dinero. Bueno, si debo ser honesto. No teníamos dinero. Pero había un hombre que compró todo por nosotros. Lo único que nos pidió hacer a cambio es ayudar a otros en el futuro. Incluso nos dio esta tarjeta. Dijo que alguien se la dio cuando era más joven. Devuelve el favor a otro. Papá, ¿todo está bien? No es nada. Solo entendí que... mi vida marcó la diferencia. ¿A quién le sirvo primero? A mí. No, no, a mí. De... disculpa. Papá, soy tu hijo. Yo soy tu nieta. Pero tienes una nieta. Gracias. Oh, por Dios. Es el mejor club. Dios mío, Alison Day. No puedo creer que seas tú. ¿Puedo tomarte una foto? Claro. ¡Ay! ¡Ay, te lo agradezco mucho! Vaya, la fila es muy larga. ¿En serio? Eres Alison Day. No haremos fila. Oigan, chicos. Acabo de ver en Twitter que una gran TikToker va a venir hoy. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿TikToker te escuché? TikToker, sí. No, no importa. El punto es que las mesas VIP se ocuparon rápido. Solo queda una mesa. Eso es fantástico. Guardaremos la última mesa para un gran gastador. Alguien con mucho dinero, ¿cierto? Claro. Disculpe, nos gustaría entrar. Por favor. Esta es la entrada VIP. Si no tienen mesa, vayan a la fila normal. Ah, de hecho queremos una mesa. ¿Tiene alguna disponible? Ah, no están jóvenes para estar aquí. Esto no es choc y chis. Deben ser mayores de edad. Oh, ah, soy mayor de edad. Hoy es mi cumpleaños. Sí, 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 sí. Sé cómo son los chicos. Vienen a mi club, causan problemas y no gastan dinero. ¿Por qué? Porque no tienen nada de dinero. No somos así. Lo prometo. ¿Queda alguna mesa? Me queda solo una mesa y no voy a dársela a alguien que parece que necesita el permiso de sus padres, ¿sí? Se la daré a alguien que sea como él. Ahí está. Mi hombre, mi hombre. Hola, ¿tienes alguna mesa? Nos queda solo una mesa. La estaba guardando para un gran gastador. Alguien justo como usted. Me gusta cómo suena eso. De acuerdo. Muy bien, Pazet. Escuché que una gran influencer vendrá hoy. El lugar se llenará. Me gusta, me gusta. Muy bien, vámonos. Andando. Como dije, vayan a la fila normal. Oh, ¿qué tal esto? Pueden ir a Chucky Cheese. Ahí no hay filas. ¡Feliz cumpleaños! Oh, qué idiota. De acuerdo. Vayamos a casa. No, es tu cumpleaños y ya estamos aquí. Además, necesito usar el baño. Oh, vamos andando. Debiste decirle quién eres. Lo habría hecho si fuera tú. Está bien. ¿Sabes? Solo olvídalo. Ya casi, entramos. Disculpa, pero eres Salision, ¿verdad? Te admiramos mucho. Escuchamos que vendrías. ¿Nos podemos tomar una foto? Claro. Genial. Gracias. Por cierto, ¿cómo supieron que iba a estar aquí? Todo está en Twitter. De acuerdo. Gracias. Genial. En Twitter dice que estaremos aquí. Solo quería ponerlo celoso. ¿En serio sigues pensando en él? Por fin, ya entraremos. El baño está por aquí. Disculpen, permiso. Gracias. Una persona importante va a pasar. Amigo, gracias. Lo siento. Nosotras vamos primero. ¿Tú otra vez? Escucha. ¿Ves esto? Esta es una pulsera VIP. ¿Tienes una? No, no es así. Con esa no esperas en la fila. ¿Ves? Tal vez, cuando ya no dependas de mamá y papá para el dinero, puedas conseguir una tú sola. Bien, sigue usted. Lo veré en la sala VIP. Amigo, gracias. Te lo agradezco. Lo siento. Permiso. ¡Ay, no odio! También. Sí, de acuerdo. Muy bien. Señores, ¿qué tipo de botellas quieren que les traiga? Bueno, ¿cuál es tu champaña más cara? Sí. Sí, claro. Es el haz de picas. Y cuesta mil dólares la botella. Pero nada que no puedan pagar. Oh, me equivoco. De acuerdo. ¿Sabes? La queremos. Muy bien. ¿Sabes qué? Que sean dos. Sí, que sean dos. ¡Ay, ya! Es impresionante. Sí. Y, ¿cómo le gustaría pagar? Sí, bueno. Vamos. Sí. Cárgalo esta tarjeta. Señora Miri. Sí. Sí. No. Dos botellas de haz de picas para el señor Miri. Cóbralas. Por supuesto. Ya vienen. Necesito un trago, pero el bar está muy lleno y no quiero hacer fila otra vez. Sí, ojalá fuéramos VIP. Mira, hay una mesa vacía. Creo que no está ocupada. Averigüemos. Disculpe, ¿esa mesa está vacía? Ah, ah. Escucha. Mi amiga es Alison Day. Y si no sabes quién es... No, no, no. Basta. Sí, sé quién es ella. Y estoy seguro que perteneces al VIP. Pase. ¿Nos tomamos una foto? Ay, Dios mío. Mi hija es tu fan. Sí, seré el papá del año. Diviértanse. Gracias. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Sí. Oigan, disculpen. ¿Qué están haciendo? Esta área es VIP. No pueden estar aquí. Escuche. Solo queremos una mesa, ¿de acuerdo? Y puedo pagar esta mesa. Quiero celebrar mi cumpleaños. De acuerdo. No puedes celebrarlo porque la mesa no está vacía. Está reservada para ellos. ¿Ves? Sí, lo sé. Es frustrante no tener todo lo que quieres porque es típico de la generación Z. No. No es así. Ok, déjame explicarte. No puedes estar en la sección VIP. ¿Entiendes? ¿Ves esto? El señor Amiri acaba de pedir dos botellas de haz de picas que tal vez cuestan más que tu auto. Así que por última vez, sal de la VIP antes de que te eche de mi club. ¿Sabe qué? No es necesario porque nosotras nos vamos. Genial. Bien. Disfruten Chucky Cheese si pueden pagar ahí. Ya llegó. Veamos. Está la reina de corazones y también el haz de picas. Eso es. No, 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 por favor. Permítanme hacerlo por ustedes. Será un placer. Señor, necesito hablar con usted. Sí, dame un minuto, por favor. Disculpen la locura de hoy. Y está por ponerse aún peor cuando esa famosa click-clocker... ¿Click-clocker? Doctor, y necesita hablar con usted. Es importante. Ok, dame un minuto, por favor. Entonces, señora Miri, ¿a qué tipo de negocio se dedica? Ah, nosotros... De esto y del otro. Bolsa de valores. De todos los inversiones y esas cosas. Sí, sí, sí. Mucho de... Aquí tienen. No le dé eso. Disculpen un minuto. ¿Qué quieres? Su tarjeta de crédito no pasó. ¿Qué quieres decir con eso? Dice que es robada. ¿Qué? Ok, eso tiene que ser algún tipo de error. La tarjeta no es robada. El señor Miri es un buen hombre. Me dijo que es un hombre de negocios y tiene un traje muy costoso. Yo me ocuparé de eso, ¿no? No están. Parece que al final no tenían dinero. ¡Detengámoslos! ¡Ya deja tu teléfono! Qué noche tan horrible. Siento que ese imbécil arruinara tu cumpleaños. Está bien. No te preocupes por eso. Eso fue raro. Disculpa, ¿Alison? Siento molestar. ¿Podemos tomarnos una foto? Sí, claro. Hola, Alison. ¿Yo también puedo tomar una? Yo también. ¿Me puedo tomar una foto? ¿Quién quiere ir primero? No puedo creer que se hayan escapado. ¿Está bien, jefe? ¡No! Estos dos sujetos del VIP eran estafadores. ¡Ve a buscarlos! ¿Qué está pasando por allá? ¿Por qué se toman fotos con ellas? Estás bromeando, ¿no? Ella es Alison Day. Tiene 80 millones de seguidores en TikTok. Sí, ella es multimillonaria. Espera. ¿Ella es la chica a la que corrí del VIP? ¡Uy! Alison, Alison. Hola, escucha. Es curioso, pero tenemos una mesa libre en la VIP y me encantaría dártela. Gracias, pero no gracias. Iremos a Chucky Cheese ahora. Estoy segura que tiene una mesa que puedo pagar. ¿Quieren acompañarnos? ¡Sí! Adiós. Adiós. No, espera. No, Alison. Por favor, solo bromeaba. Todo fue una broma. Esperen. No la sigan. Esperen. Chicos, regresen. Quédense. ¿A dónde van? ¿A dónde van todos? Ya era hora. Tengo hambre. Lo siento, cariño. Me quedé en un par de reuniones. Bueno, espero que hayas traído algo a casa para cenar. No tuve tiempo, pero no te preocupes. Ah, calentaré algo del espagueti de ayer. ¿Espagueti? ¿Otra vez? No volveré a comer eso. No he tenido mucho tiempo esta semana. Tenemos poco personal en la oficina y... No quiero eso. Hazme otra cosa. Por favor, cariño. Estoy muy cansada y mis pies se están matándome. Olvídalo. Me iré a la cama con hambre. Espera. Está bien. Tal vez te pueda preparar. No. Ya no tengo hambre. Me voy a la cama. ¿En serio, mamá? ¿No lavaste los platos? Por Dios, lo lamento. Los lavaré ahora. ¿Qué esperabas? ¿Que bebiera del empaque? Llamada de la oficina. Debo contestar. ¿Te importaría lavarlos? Claro que no lo haré. ¿Me das unos minutos? Pero tengo seda ahora. ¿Sabes? También podrías ayudar a veces. Sí, claro. Tú eres la madre. Es tu trabajo. Otra vez. Debe ser importante. Olvídalo. Voy a beber del empaque. ¿Qué? No, no hagas eso. ¿Hola? Hola, Patty. ¿Qué pasa? Sí, no hay problema. Yo me encargo. ¿Qué es esto? Mamá, no lavaste mi ropa. Shh. Estoy hablando. No me importa. Sabes que me quedo con Simón este fin de semana. ¿Por qué no lavaste esto? Lo siento, Patty. Te volveré a llamar. Gracias. Hija, ¿por qué tienes que hacer una escena cuando estoy hablando? ¿Bromeas? ¿Olvidaste lavar mi ropa? ¿Y te enojas conmigo? La lavaré ahora mismo. Pero debo trabajar, así que asegúrate de ponerla en la secadora. ¡No estará lista a tiempo! Lo hago lo mejor que puedo, Morgan. Cuando seas mamá, entenderás lo difícil que es. Bueno, no soy mamá. Tú sí. Y si soy honesta, no una muy buena. ¿Cómo puedes decir eso? Me pondré la misma ropa todo el fin de semana. Gracias por nada. Espera, no te vayas. Tal vez pueda... Gracias. De nada. Gracias por dejar quedarme. Sí, claro. Ahora dime, ¿qué pasó con mamá? Sonaba bastante molesta en el teléfono. ¿Por dónde empiezo? Prácticamente ya no hace nada por mí. No cocina, no lava los platos y ni siquiera lava la ropa. ¿Es tan molesto? Estoy segura de que lo hace lo mejor que puede. No, por favor. Suenas igual que ella. Si yo fuera mamá, nunca sería como ella. Sabes, realmente no sabes lo difícil que es ser una madre hasta que te conviertes en una. ¿Por qué no intentas cuidar a Riley este fin de semana? ¿Qué, ser su niñera? Exacto. No puede ser tan difícil, ¿cierto? No. Será pan comido. Muy bien, ya veremos. Tengo que ponerme al día con el trabajo, así que estaré en mi cuarto. ¿Qué tan difícil puede ser? Tengo hambre. Muy bien. Dame un segundo, déjame ver qué hay. ¿Macarrones con queso? Comí eso ayer. No quiero. Muy bien. ¿Qué quieres? Spaghetti. Bien. ¿Sabes dónde están las ollas? Están todas sucias. ¡Simón! Quiero cocinar algo para Riley, pero hay que lavar los platos. Está bien, ¿y? Pues lávalos. ¿Lavarlos? Sí, tú puedes. Morgan se arremanga y empieza a lavar los trastes de mala gana. No sabe que está a punto de aprender una gran lección. Cuando termina, se pasa la siguiente media hora cocinando espagueti y creando un gran desastre. Morgan limpia el desorden mientras su sobrina come y después ve que Riley derramó su comida por toda su ropa. Se estresa al darse cuenta de que ahora tiene que lavar toda la ropa de Riley. Se estresa al darse cuenta de que ahora tiene que lavar toda la ropa de Riley. Morgan empieza a lavar a mano en el lavabo. Comienza a arrepentirse de haber aceptado cuidar a su sobrina en primer lugar. Vuelve a la cocina para servirse un vaso de jugo, solo para darse cuenta de que todos los platos están sucios una vez más. Ahora empieza a entender cuánto trabajo supone ser madre. Esto es increíble. ¿Y cómo va todo? Nada bien. Estoy exhausta. Y pensar que solo han pasado un par de horas. Mami, tengo hambre. Bien, entonces será mejor que le pidas a Morgan que te haga algo. Está bien. ¿Otra vez? ¿Pero acabas de comer? Bueno, tengo hambre. Bien. ¿Calentaré el espagueti que sobró? Pero quiero otra cosa. Simón, ¿es en serio? ¿Puedes cocinarle algo? No puede ser tan difícil, ¿cierto? Tú puedes. ¿Por qué me metí en esto? Tengo hambre. ¡Abuela! Hola, cariño. Te extrañé. Qué bueno que llegaste. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No. ¿Puedes, por favor, ayudarme? Estoy tratando de cuidar a Riley, pero es mucho trabajo. ¿Pero no dijiste que era fácil? Escucha, mamá. Siento haberte hecho pasar un mal rato estos días. Me siento muy mal por cómo te traté. Está bien, cariño. Ahora, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Puedes, por favor, hacerle a Riley algo de comer? Me encantaría. Comenzaré lavando los platos. ¿Sabes qué, mamá? Yo los lavo. Y cuando termine, te ayudaré a cocinar. ¿Qué? ¿De verdad? Es como si fueras otra persona. Creo que no sabía lo difícil que es ser mamá hasta que tuve que cuidar a un niño. Te prometo que desde ahora voy a ayudarte mucho más. Bueno, ¿podrías perdonarme? Por supuesto. Gracias.